Por mantener su confianza y amistad al trabajo de la comunidad, involucrándose en este empeño de trabajar. Mientras cambian los escenarios de la historia, los pueblos están llamados a confrontarse con transformaciones profundas y a veces dramáticas, cada vez es más necesario que los seguidores de religiones diferentes se encuentren, dialoguen, caminen juntos y colaboran por la paz. La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia de Jesucr cristianos, judíos, musulmán, todos tenemos el deber de trabajar por la paz. Se procederá a la firma del llamamiento de paz.